Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Guelito Blos TV. En el día de hoy tenemos un video súper pedido en el canal, amigos. Nunca me he montado en un transporte súper famoso aquí en la Ciudad de México que se llama El Touribus es un transporte para el turista pero también para los locales que de verdad es muy representativo de esta ciudad. Y en este video, ay no manches, otra vez tú. Ya lo prometo, ya le vamos a bajar la cantidad. El buen David me estará acompañando en el Touribus y vamos a hacer unas tomas súper increíbles. Vamos a estar visitando varios lugares representativos aquí con el Touribus de la Ciudad de México que de verdad que va a estar súper padre las tomas que vamos a hacer. Sí, por supuesto porque si vamos por donde todos esperamos ir, o sea, vamos a pasar por Bellas Artes, por la Alameda Central. Además vamos a pasar por El Ángel de la Independencia que aunque estaba por remodelación. Chapultepec. Chapultepec, sí. Y también ahorita amigos, vamos a grabar todo lo que es los mexicranios. Sí, y los alebrijes y los mexicranios. Porque de noche, aunque no crean, seguramente vamos a encontrar gente por allá. Claro que sí, amigos. Este video estará súper padre. David, ojalá que nos toque en el segundo nivel porque no quiero ir abajo, quiero ver la vista. No, por supuesto. Ir en el segundo nivel es lo que valdría la pena porque si no, pues, le echamos siete pesos al doble de reforma y ya. Sí, o sea, literal, o sea, para que valga la pena que nos toque arriba. Claro que sí. Amigos, me acaban de montar aquí el Touribus. Está súper lleno, un Touribus nocturno. Les confieso, amigos, que es primera vez en cinco años aquí viviendo en México que me monto en uno. Es una locura. Este es el Bella Harta, amigos. Miren cómo se ve de noche. Qué padre. Quiero mostrarles con este paseo, amigos, los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Y de noche que se ve increíble. Miren esos colores, no manches. Está haciendo frío, amigos. Está fresquito. Es que acaba de llover. Estamos pasando por la Alameda, amigos. Un lugar súper turístico de encuentro con mucha historia. Definitivamente, amigos, esta ciudad tiene mucha magia. El Touribus tiene varias cosas. Me imagino que varios puntos de encuentro, varias paradas. Yo de verdad desconozco. ¿Tú conoces alguna de estas? Bueno, yo nunca me había subido al Touribus. Conozco alguna de las rutas. Pero esta totalmente la desconozco porque no había mucha información. Realmente, pero veamos. Además, supongo que es mucho más corta que las demás porque hay demasiada gente por la fecha. Este Touribus se puede decir que es un autobús para extranjeros, también para gente local. Pero es más o menos como un modo de mostrar la ciudad en un modo más turístico, turisteando, en familia, divirtiéndose. De verdad que es una experiencia que me encanta, me encanta. Mira la cantidad de gente. Estamos pasando por el Monumento de la Revolución, amigo, que está detrás de este edificio, ¿no? Están ya dos kilómetros de la historia. Estamos pasando por un hotel super famoso aquí que es Fiesta Americana. Las calles de la Ciudad de México super frías, amigo. Que bonito. Estamos pasando por todo el paseo de la Reforma, amigos. Están ya dos kilómetros de la Ciudad de México super frías, amigos. Están ya dos kilómetros de la Ciudad de México super frías, amigos. Hicimos el video de los mexicranios caminando, pero ahora nos tocan el turibú. Estamos pasando por el Ángel de la Independencia, un lugar super simbólico aquí en la Ciudad de México. Miren la cantidad de gente que hay aquí. Hola. Hola. Un paseo por la Ciudad de Noche. Es muy importante, amigos, porque así conocemos cómo es la Ciudad de México de noche. Pudimos ver todos sus encantos. Miren, amigos, que está haciendo un frío, mira. Estoy como quemado, amigos, porque he estado mucho en el sol, pero bueno. Estamos pasando, David, por el bosque de Chapultepec. Sí, lo podemos ver aquí atrás. Está muy bonito ahí, ¿verdad que sí? Está super padre. Y también por ahí se vino un video sorpresa. A ver, les va a gustar. Un evento aquí que estaremos informándole. ¿Verdad, David? Es especial y es de noche. Así que, pues, si les gusta la idea, coméntenlo y nos lanzamos. Claro que sí. Miren el bosque de Chapultepec de noche, mírenlo, amigos. La famosa Estela de Luz, que bueno. Esto tiene una historia, amigos, pero bueno. Muchos no les gustan. Todos los BBVA van a comer. ¿Qué te parece, David, este recorrido? Está super padre, digo, a pesar del frío. Y no lo digo como algo en motivo, porque también como que le añade ese toque. Está super padre. Son todos los lugares que vas pasando. No todos son turísticos o digamos emblemáticos de la ciudad. Pero ves, oye, entonces, es bastante padre. Muchísimos hoteles. Pasamos frente al Ángel, el María y el Javier Jérato. Sí. Que ya tiene su tiempo y es súper famoso. Sí. Hay mucha gente por negocios. Hay muchas emociones. O sea, está ahí. Entonces, me gustó mucho. A mí también, amigos, de verdad que es mi primera vez. También es la primera vez de David aquí en el Turibuj. Y de verdad que es un recorrido. ¿Qué hay que hacerlo? Si vienes a la Ciudad de México y aunque tú ibas aquí en la Ciudad de México, como les decía, que yo tengo cinco años viviendo aquí, él tiene toda la vida viviendo aquí. No nos habíamos montado y ya era hora. Sí, ya era hora. I ain't got no money for living. I ain't for giving on what you've done. Aquí vamos llegando a una de las torres más famosas aquí. Bueno, creo que es la más popular, que es la torre latina o la torre latinoamericana que tienen allá a la hora. Ya, ya, ya la cambiaron. Ya la cambiaron. No, sigue mal. ¿Sigue mal? Ah, no, sí es verdad. Ahí dice, amigos, debería que se da risa, no se vayan a reír. Dice que son las 11 y 17 minutos y en realidad son las 12. No sé, no será que hoy se cambia el reloj. Sí, no. ¿Ah, sí? Sí, no. Zona de antros aquí al frente de Bellas Artes, amigos, donde está la pachanga. Esta es una zona super viva aquí en la Ciudad de México. Estamos pasando por el barrio chino. Estamos pasando, amigos, por el Bellas Artes. Miren cómo se ve esto de noche. Increíble. Este es el paso peatonal. Puedo decir que el paso peatonal más importante de la Ciudad de México. Estamos llegando aquí a la Plaza de la Constitución al Zócalo. Este es el punto de llegada. Acabamos de bajar el turismo, amigos, de Disney aquí con David a unos famosísimos tacos blanco aquí. De verdad que hay mucha gente, les voy a mostrar. Mucha gente comiendo, disfrazada, mira, qué locura. Ahí está el buen David. ¿Qué vamos a comer, David? Pedimos un alambre al pastor porque así ya todo el día en la calle. Ahorita, amigos, son 12 y media más o menos. Salimos a empezar a grabar desde la una. Imagínate. Hace hambre, David. Y todo está súper lleno, amigos. El señor aquí haciendo los taquitos. Tienen tacos, tienen torta gigante, tienen alambre, tienen plato de la casa que viene con pastor, chorizo, suadero. Tienen aguas frescas, carne asada, tacos especiales. Tienen de todo, amigos. Ahí llegó nuestro alambrito, amigos, con lo que son estas tortillas súper riquísimas. Con salsita y limón. Hazte un taco ahí, David. Yo soy la modelo. David nos va a enseñar cómo se hace un buen taco. Y qué mejor que un mexicano, ¿no? Exacto. A mí me gusta mucho el alambre, amigos, porque tiene queso. Y el queso derretido, el queso de Oaxaca, lo que es. Me gusta mucho. Y este, cuando tiene alambre, tiene morrón. Le ponen tocino. Y además, es cebollita, que no puede faltar. Veamos. Veamos. ¿Qué tal, David? Muy caliente, pero mucho más rico que caliente. Le voy a echar lo que es el alambre, amigos. Así como va. Con quesito, me encanta el quesito. Le vamos a echar chile. Este, supuestamente, es el que más pica. Y yo sí como picante. Y hace cinco años viviendo aquí. Miren, eché un chido de picante. La base de esa salsa es chile de árbol. Es chile de árbol, amigos. Miren, no. Este limón, botó la semilla. Sí. Es dos gotas, tres semillas. De verdad que, botó la semilla. No me eché. Mis limones. Ah, este sí. Este sí. Ya íbamos a pedir. Pensábamos que estaban descompuestos. No la vamos a probar. Como un buen mexicano. Está caliente, pero está picante. La salsa está bien picante. Pero la una de la mañana comiéndose un taquito de esto. Esto es la gloria. David, me gustó muchísimo haberme subido al turibus. De verdad que es primera vez. También fue la primera vez de él, amigo. Y después nos fuimos a una taquería súper, súper famosa aquí en el Centro Histórico que comimos unos alambos. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos aquí en la Ciudad de México con el buen David. Se vienen muchos videos, amigos, también fuera de la ciudad. Dejaré las redes sociales del buen David aquí abajito para que lo siguen y le den amor. Búscame en Instagram como güeritoTV y nos vemos en un próximo video. Espera, 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 güerito. Déjame practicar. Yo quiero también salir. Dale, a ver, a ver, a ver. Dale. Pues es que si tanto salgo y si no me deja practicar. ¿Cómo siento yo? Está en mi video, está en mi canal. Tiene que estar. Tiene que estar como yo siento. Amigos, si les gustó este video, manita arriba. Compártanlo con sus amigos y denle like. ¿Cómo voy, man? Yo también. Ya mejor así. Nos vemos en un próximo video.